¡Hello my friends! Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les tengo una receta practiquísima, nutritiva y deliciosa de preparar. Así es, tuna sandwich, pero a mi estilo. Así que, let's go, sígueme. ¡Oh, thank you! Bien, entonces aquí tenemos nuestros ingredientes. Tenemos el atún, el culantro, el jamón, el queso, la mantequilla, la mayonesa, el pan de molde, pimienta y un poquito de orégano. Ok, y con las manos bien limpias, vamos a agarrar el pan de molde y vamos a echar, a untar, un poquito de mantequilla para darle saborcito a la hora de llevarlo a tostar. Lo ponemos en la tostadora. Vamos a llevar dos. Mientras se está tostando nuestro pan, vamos a poner acá el atún en la mayonesa. Y vamos a mezclar el atún con la mayonesa. Esta receta es súper práctica, fácil de hacer. Y una vez que tenemos aquí nuestro pan, ya listo, vamos a mezclar el atún, vamos a echarle un poquito de orégano al pan. Mientras que llevamos el otro pan a tostar. Entonces, ponemos el queso, dos trozos de jamón. Nuestra tuna o atún, un poquito de culantro, pimienta, y le ponemos la otra tapa. Mientras esperamos que nuestro otro pan esté tostado, vamos armando nuestro plato. Y yo tengo acá unas papitas ya listas para la presentación. Y así quedó nuestro, nuestro deliciosa tuna sandwich. Gracias, mis amigos, por ver este video. No olvides en darle un like, suscribirte y por qué no activar la campanita de notificación y compartir. Please, no se olviden de comentar. Comenten qué les pareció el video. Si ustedes tienen alguna receta especial que quieren que yo los prepare, entonces el primero que comente la receta que quiere que les prepare, esa es la receta que voy a preparar. Gracias, gracias, mil gracias por todo. Aprecio mucho que hayan visto el video. Besitos de amor y vibras positivas. Besitos de amor y vibras positivas.